Un atangaray por poquito, dale que no soy yo, aquí estamos, qué bueno que podemos compartir, estamos juntos, feliz navidad a todos, aquí el hijo de Doña Mélida Hugo Sabinovich, hoy es un día donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, las mismas veces un día donde nos reunimos como familia para celebrar el regalo que es el regalo de vida, el regalo que nos dio Jesús al sacrificarse por nosotros, y de parte de todos nosotros en Lucha Libre Online que la estén pasando súper, si te preparas para salir donde tú estés hacia otro lado, por favor, si has bebido, deja tu carro ahí, toma un taxi, un Uber, no conviertas esta noche de felicidad en una tragedia, así que si bebiste, deja el carro, pasa la llave o llámate un Uber, tu vida vale mucho más, créeme que he tenido las experiencias más desagradables de saber de momento que un amigo o una amiga creía que podía manejar así bebido y terminaron en un hospital y algunos murieron, o sea que este es una cosa que lo he tenido como experiencia muchas veces. Bueno, ¿y qué les pareció SmackDown? Les voy a decir, les voy a ser sinceros con esto, SmackDown es difícil, porque casi todo el mundo sabía los resultados ya, no solamente fue grabado, sino que varios de los fanáticos virtuales parece que lo grabaron y pasaron esto, y yo creo que primero creo que es una poca vergüenza, una falta de respeto, yo no creo que tú te valoras como fanático cuando comienzas a pasar un video de un programa que iba a salir esta noche y lo sacas horrible, para mí es horrible, yo no creo que tú amas a la lucha libre cuando tú haces algo así, porque el chiste es que la gente lo vea hoy, entonces nosotros teníamos los resultados de todo lo que ocurrió y nosotros estamos entrando aquí para decirte como si hubiera pasado solamente esta noche, le reiteramos, sabemos que fue grabado, todo el mundo sabe que fue grabado, pero aun así yo no creo que amerita que tú, si fuiste el fanático virtual o la fanática virtual, que lo grabes y lo pases por ahí, no creo que eso sea una buena onda. Gracias por estar con nosotros, Feliz Navidad a todos, Hugo Sabinovich, pasándola súper bien y gracias por compartir con nosotros un nuevo campeón intercontinental, Big E, hay mucho que se rumora sobre Big E, Sammy Sainz es derrotado, los leñadores los fuerzan a volver al ring, que se pudo haber hecho otras cosas con Sammy, tú y yo sabemos que se pudo hacer, de que la empresa lo quería hacer, obviamente no lo querían hacer. Sammy, polifacético, tremendo luchador, creo que se puso en una posición que se pudo haber hecho algo mejor. ¿Dónde vayan con Big E? Es la pregunta del momento. Yo creo que ya hace un tiempito Big E está listo para algo totalmente diferente. Si el campeonato intercontinental significa eso, enhorabuena. Si no, el campeonato intercontinental seguirá vagando por el mundo de los campeonatos y la fama que tenía de ser después del campeonato de la WWE, el campeonato más importante, seguirá hundiéndose en el olvido y es difícil rescatar un título cuando sigues haciendo cosas que no ameritan el buen nombre, el historial del campeonato intercontinental. Así que si acabas de entrar, dale like y comparte. Este es Hugo Sabino Mish. Daniel Bryan, de quien habíamos hablado ya temprano sobre el hecho de que va a ya ser menos luchador tiempo completo y más papá y esposo a tiempo completo. La noticia es que estará en el Royal Rumble 2021. Eso es buena noticia, nos deja, nos deja contentos, pero también nos pone a pensar si se está acercando el momento donde ya no veremos a Daniel Bryan y así van desapareciendo esos luchadores, esas luchadoras que han dejado huellas en esto que es la industria de la lucha libre. Daniel Bryan, anunciado el Royal Rumble 2021. Creo que buena onda. La jaula, Roman Reigns, Ghana, Jey Uso es el hombre que le acomoda la victoria esposando a KO. No me molesta lo de Jey Uso, pero insisto en lo que dijo otro fanático hace poco. Otro fanático dijo, Hugo, ¿por qué? Si es el jefe de la tribu, ¿por qué solamente tiene a Jey Uso? Y es una buena pregunta y yo creo que debemos hacérnoslo porque es grande y no voy a meterme a darles las ideas creativas, pero el fanático lo comenzó y yo voy a seguir un poquito sobre eso. Hay veces que WWE invierte en cosas que no tienen sentido y en otras que tiene sentido no lo invierten. Y ahí lo dejo. Me gusta, lo hemos repetido, lo de el jefe de la tribu, de Big Cojuna, Roman Reigns, un rudo. Ahora sí que es un rudo. Sigo insistiendo, me gustaría ver más micrófono de Paul Heyman. Sabemos que lo está haciendo muy bien Roman Reigns, pero nadie en este negocio tiene el poder que tiene Paul Heyman con ese micrófono. El look, la cara, la cara, la cara, la cara de Paul Heyman y el micrófono es como la maldad personificada. Ayuda a cualquier luchador. Yo sé que Hugo, pero lo hicieron con Brock Lesnar porque Brock Lesnar no habla esto que lo otro. Mira. Hay situaciones donde puedes mejorarlo y Paul Heyman puede mejorar a cualquiera. Paul Heyman, tú lo pones al lado de un perdón que usé la palabra de este nombre de Chris Jericho que está en Eidolio. Chris Jericho, yo lo respeto, uno de los mejores micrófonos, pero tú pones aún a Paul Heyman al lado de Chris Jericho, de manager y Paul Heyman ayuda a Chris Jericho. Chris Jericho es uno de los tops en el micrófono. Es así de bueno Paul Heyman. Además que la gente sabe también con Paul Heyman, no tienen solamente al manager, tienen también al creativo, tienen al hombre de Eidolio, tienen al hombre de la maldad. Hay donde quiera que tú lo enfoques. Es bueno, pero en la jaula de acero creo firmemente que cuando tú haces una jaula de acero, los resultados tienen que ser más drásticos. No creo que la jaula de acero debe ser solamente para tener el nombre de Marquee Cage Match. Tiene que verse el resultado, tiene que verse el dolor, tiene que verse las consecuencias. Si estás en la jaula de acero, debe haber evidencia. Debe haber un récord, debe haber una visión del peligro, peligro, peligro y el dolor y los rasgos de esa batalla. Con todo y eso creo que estuvo muy buena, pero tú no puedes meter jaula de acero para ratings y luego no darle a la gente una jaula de acero. O sea, no tiene sentido. Grabado el programa, nuevo campeón intercontinental, Roman Reigns sigue reinando. Sabemos entonces que Daniel Bryan baja al Royal Rumble 2021. ¿Qué opinaron ustedes? La mayoría de ustedes que me escribieron me dejaron saber. Hugo, ya nosotros sabíamos los resultados, pero lo vimos y nos gustó. Y fueron honestos conmigo. Yo respeto eso. Me dijeron algunas cositas que pudieron haber mejorado. Bueno, es diciembre 25. Usualmente se supone que diciembre 25 no tengas todo el público pendiente a programación en televisión. La gente está viendo más algunos especiales de deportes o otra cosa volviendo a tu casa o estás en ruta en la carretera. Por lo menos en esta parte de los Estados Unidos. Pero, ¿qué opinaste tú? Vamos a ver si podemos entrarle aquí. Adrián Gómez Lince dice, Ujito, muy buen SmackDown, pero que le hayan dado el campeonato continental a Nefasto de Big E fue un grave error. Jorge Colón. Consolidar título Big E vs. Roman es el único ahora en físico y puede estar a la par con Roma. Consolidar título es que el título, donde está el título intercontinental en este momento, yo no creo que ni siquiera pensar en esa lucha porque ha desaparecido el glamour, el prestigio. Hay que darle, darle vida, respiración boca a boca al campeonato intercontinental. Arturo P. Tanta dice, No me gusta ver a Roman un heel de Ayurita. Es el jefe más fuerte de la tribu y su retador eran más, eran o son los más fuertes, los más fuertes. Discúlpeme. Una versión barata de Seth, dice por aquí. Fan destacado Barnabé, troncoso Alcaíno, dice Brian, va a ganar el Royal Rumble después de sus declaraciones. El resultado es predecible. No necesariamente. A veces las declaraciones es para llevarte hacia otro camino. Me gusta tu pensamiento, pero no necesariamente lo asocia de esa forma. Pito Pérez, fan destacado Hugo, Roman, reteniendo de la manera más baja, me recuerda a rudos cobardes de la era de actitud como Triple H. Aquello, dice, aquellos que sintonizabas para verlos perder o salvarse con la trampa del momento. Me gusta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Domingo Panta dice, Feliz Navidad, Huguito, para ti y toda tu familia. Dios te bendiga. Gracias. Aburre lo del perrote y las intervenciones de Jaula, de Uso. Déjame ver si puedo ver más aquí. Uso no me gustó. Déjame ver. Lo que yo sí creo es que debe ser más grande su grupo de esta tribu. Y puedo decirte más, pero no lo voy a hacer porque dale gratis consejos que deben pagarme por eso. Pehuen García, Atangana, Huguito, Big E, campeón intercontinental, se lo recontra merece. La mejor Navidad. Ahora se lo falta Tony, déjame ver qué dice por aquí. Tony Storm, campeona de NXT en 2021. Saludos desde Argentina. Argentina in the house. Anton Pett dice, Big E debe dejar ese personaje absurdo de New Day si quiere triunfar. Anthony, no estoy en desacuerdo contigo, pero todo depende hacia dónde vaya la historia. Todo tiene un significado si es que estamos hablando de que los creativos despierten en el 2021, que Vince despierte, que Triple H, que hagan lo que tienen que hacer, que Bruce Prichard haga lo que tiene que hacer también. Déjame ver. Marlon Davila, debería ser de Finn quien gane la batalla, la batalla real. Fan destacado, Alex Moreo, Huguito, qué se sabe de Paige y lo de Twitch. Hasta donde sabemos, no ha habido ninguna noticia nueva. Voy a chequear con mi reportero y abogado, Michael Morales, de Lucha Libre Online para ver lo que ha pasado. Hasta donde yo sepa, no he escuchado, no he escuchado nada de él. No he escuchado nada de él. Y por cierto, te voy a dar una exclusiva aquí. Nadie lo tiene. Alberto del Río informó a mi amigo y hombre, influencer, promotor y hombre de prensa en México. Roberto Figueroa me dijo este mensaje. En enero, Alberto del Río me va a dar la entrevista para Lucha Libre Online. Así que lo estoy anunciando. Te estás enterando durante el SmackDown Report. Espera en Lucha Libre Online siempre lo que tú sabes que hacemos. Alberto del Río estará hablando con Hugo Sabinovich. Es lo que me mandó a decir. Esto no es obligación. Él puede cambiar de opinión. Pero hasta ahora eso es lo que me comunicó Alberto del Río a través de Roberto Figueroa. Hombre que siempre me ha hablado con la verdad. Hombre que tenemos nosotros relaciones de negocios. Siempre hemos estado bien. Hay un respeto mutuo. Es un hombre que siempre está en pos de la noticia de la Lucha Libre. Es apasionado y especialmente en el área del norte de México, Monterrey. Tiene su propia empresa que se llama Lucha Time. Tienes unos socios y unas cosas que ya pronto estaremos hablando también de eso. Pero puedes decir lo que lo escuchaste aquí. En enero, Alberto del Río informó a Roberto Figueroa que me dijera el siguiente mensaje. Tendrá una entrevista conmigo y lo tendrás aquí en Lucha Libre Online. Así que estamos rompiendo con esa exclusiva en esta noche. Tengo la fecha y todo, pero como no se me dio autorización por Alberto ni por Roberto. Soy un hombre de palabra. Será en enero, pero no se me dio autorización de mencionar fecha. Así que estaremos pendientes. Eric Donaldo Leighton. Feliz Navidad, Huguito. ¿Cuánto por el que chifla? ¿Cuánto por el que chifla? No, no entendí eso. Edgar Balbuena. ¿Qué opinan de Murphy? Murphy es un muy buen luchador. Cuando tú asocias a Murphy con un Seth Rollins, con Rey Mysterio, que es una leyenda. Y lo pones en un romance con la hija de Rey. Y en ese romance participa la verdadera familia de Rey. Su esposa, su hija, el hermano. Más real que esto. Y yo creo que obliga a Murphy a salir del patrón de un buen luchador para meterlo en un punto de buen luchador y un storyline teller. Teller, que es bien difícil. Tú puedes ser un tremendo luchador, tremendo luchador en el ring, pero a veces no puedes transportar eso del ring al micrófono o a tu vida de personaje. ¿Quién más? Joel Pantoja. Daniel Bryan versus Undertaker. 2021. Jeffrey Salmerón. Huguito. ¿Qué pasó con la familia Misterio? Buena, muy buena pregunta. Recuerda que estamos en la parte de Navidades también. Fan destacado. Luis Cruz. Saludos, Hugo. Es muy tarde para Vicky. El momento, el momento fue Sergio Turner contra Kofi cuando era campeón. Bueno, sí y no. Te voy a decir por qué sí y por qué no. Sí, porque hubiera sido el impacto del momento. No, porque si tú ves los resultados, no movieron lo que se llama el auge de los fanáticos. Estuvo bajísimo los ratings. Entonces azotar una nueva historia cuando no lo ve nadie, por bueno que sea el cambio o la traición o como quieras llamarlo, no tiene el empuje. Las verdaderas historias son las que se cuentan con tiempo y tú no esperas a que el reloj te diga que te queda poco tiempo, porque los dueños de las estaciones o las cadenas están enfadados contigo para para hacer disparates. Hay que planificarlo todo. El tiempo de vida de Big E no está sujeto a un tiempo. No voy a decir mucho, pero cuando un luchador o luchadora son buenos, y en este caso él lo es, una buena historia, un buen bolígrafo creativo, buenos videos, buen desempeño, buenas contrapartes, pueden hacer algo impresionante. Así que, ¿cómo dice ese refrán? Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Si acabas de entrar, este es Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Mélida. Feliz Navidad a todos ustedes. Dale, dale like, comparte, por favor. Y acabé de anunciar hace unos momentitos que Alberto del Río se comunicó con el hombre de la prensa de México, Roberto Figueroa. No puedo revelarte qué día será en enero, pero hasta ahora es lo que ha dicho Alberto del Río, de que dará a Hugo Sabinovich, Lucha Libre Online, una entrevista. No puedo decirte cuándo, pero atentos a Lucha Libre Online. Ese fue el mensaje. Roberto Figueroa nunca me ha mentido. Hemos tenido una amistad por años. Así que espera esa entrevista con Alberto del Río aquí en Lucha Libre Online. Aquí está Agüita de Coco. ¿Quiénes regresarán para el Royal Rumble? Bueno, ya se anunció lo de Daniel Bryan. Dicho sea de paso, no te extraño que por las circunstancias ocurridas recientemente en cuanto a los fallos creativos y cómo están terminando el año WLI, la número uno, súper dinero, pero en la parte de ratings y en lo creativo, horrible. No dudes que antes y durante, antes del evento Royal Rumble y durante el Royal Rumble, Vince tenga que contraatacar con todo. Pero aquí no se trata de AEW o de Impact o de New Japan o Ring of Honor o Triple A o Consejo Mundial de Lucha o cualquier otra empresa. MLW, aquí se trata de que este es el negocio de Vince. Y cuando tú tienes tu negocio, tú vas a echar el resto. Y si tú eres dueño de algo y tú eres tan orgulloso como es Vince, tú no puedes estar contento de estar presentando un programa de una calidad tan baja. Me refiero en historia, no en producción. Producción difícil ganarse a veces. Pero en la parte de lo que presentan dentro del contenido, wow, yo sufro, sufro. Solamente creo que fue una hace poco que les dije ese error si me gustó. No me estuvo malo verlo las tres horas. Creo que fueron hace una semana. Pero cuando he tenido que ver tres horas de Rumble, no sé, digo, esto no puede ser la empresa. Es que para eso tú tienes que conocer a Vince. Y Vince ha sido siempre tan cauteloso, tan orgulloso. Y te digo, mi primer año de creativo no nos dejaba pasar bien. Una, Bruce, y Bruce hasta lo cuenta hace poco en uno de los podcasts, Pat Patterson, que es Paz Descanse, y este servidor, éramos los creativos. Y a veces trabajábamos en una idea por dos semanas. Y venía Vince, en un momento, decía, no, esto no funciona. Y cuando así nos aprobamos la idea, mira, era como un bebé. Tú sabes cuando la mujer queda en cinta, que van, tienen que ir a cuidarse y le mandan a hacer esto, análisis y todo. Era prácticamente como un bebé que se engendraba y cómo se lo cuidaba para hacer esas historias. Llámese la creación de un Stone Cold Steve Austin o de momento de darse cuenta que hay que ir con la racha del Undertaker o de momento es el momento de que John Cena nazca o que Dwayne Johnson es el momento del push. Todo esto era tan elaborado y yo veo cosas ahora. Me asusta hasta pensar lo que hicieron con Randy y con The Finn que no sea algo concreto y que hayan hecho daño a algo que estaba muy popular, muy pegado del film. Con eso te digo, con eso te digo todo. Jesús GL. Carlito entrará al Royal Rumble 2021. ¿Quién más tenemos por aquí? Alfonso Gómez. Francisco Muñoz Vinuesa. Hugo EIW venció a NXT incluso transmitiéndose más tarde por la NBA. La verdad es que ni siquiera he chequeado. Ayer fue un día que no hice nada. Quería como estar descansando. Si tú me estás diciendo que EIW venció a NXT incluso transmitiéndose más tarde y era grabado EIW. EIW era grabado, se transmitió más tarde y NXT estaba en vivo. Así que vamos a chequear. Pero si eso es así, yo no lo he verificado. Recuérdate que cuando vine para acá estaba en la iglesia. Ayer no hice nada. Bueno, hice sí, pero en aspecto familiar. Sí. Hay que verlo. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más? Warge dice pésimo SmackDown como Roman campeón. Bueno, no sé si Warge está diciendo que SmackDown estuvo pésimo. Warge, yo difiero de ti. Yo creo que estuvo grabado, pero aún en la mayoría de lo que escucho de los comentarios están muy buenos. Michael, mi reportero que lo vio de arriba a abajo. No solamente lo vio de arriba a abajo, sino que hay como 30 alianzas con otras páginas. Y Michael siempre chequea la opinión de otros dueños, otros reporteros. Y creo que ha sido muy favorable a lo de esta noche. Sobre lo de Roman campeón, bueno, en eso Warge, si eso es lo que tú opinas, yo te lo respeto, pero The Hill Roman, para mí son de las pocas buenas, de las pocas cosas buenas que están funcionando en WWE. Fan destacado, Alex Moreo. Huguito, ¿crees que Paige merece ser inducida al salón de la fama de la WWE? Wow, una pregunta. Yo tendría que evaluarlo. Muy popular, pero ser muy popular no necesariamente significa que tú debes estar en el salón de la fama. La lesión, o sea, todo esto es un balance. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado? Lo otro es, te voy a ser honesto, yo creo que hay una base, pero yo creo que todavía debe ser, o como analista, debe todavía darle más nombre a su legado, si me puedes entender esa parte. La Roca hizo la película que era la historia de ella, no hay duda que es popular. Cada vez que lucha Libre Online, Michael pone una foto de ella. Yo creo que entre ella, Alexa Bliss, son las que más likes tienen. No hay duda de eso, pero vuelvo y repito, likes y fama no necesariamente marcan quién debe o no estar en el salón de la fama. Yo no puedo decir que no, pero si fuera en este mismo momento, yo diría que tiene que ya acumular más, más, en mi opinión. Creo que eso es lo que pienso. Enrique Cáceres, Enrique Cáceres dice, ¿Por qué los creativos hacen ver mal a ganar talento y a dejar ganar a Roman en cada lucha con golpes, con golpes bajos? Y la misma va para Drew, Nakamura, Cesaro, Chad Gable, Jeff Hardy, Angel Garza, Andrade y entre otros. Enrique, hemos tenido esta discusión ya tantas veces. Hay tantos buenos elementos en la WWE. Esto no va a cambiar hasta que se atreva WWE a volver al pizarrón y construir de nuevo una base sólida de excelencia en la parte creativa y comenzar a darle push a lo que la gente esté comprando y no por cosas políticas y no solamente por Yes Man. ¿Qué es Yes Man? Que de momento Vince diga, Ok, pues me gusta King Corbin y esto que lo otro. ¿Y ustedes qué opinan? Y esto es como Yes, 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 Yes. Nadie se atreve a hablar en estos momentos. Hay un miedo. Hay un miedo en WWE. Nadie confía también en WWE. Dicho por sus propias estrellas, ellos prefieren callarse porque ya en los camerinos no se sienten seguros porque creen que se han infiltrado y que hay compañeros y compañeras porque pasa a los dos lados que están siendo utilizados para averiguar lo que piensan los talentos y tan pronto ven uno que se puede convertir en una voz cantante negativa a lo que piensa Vince o los creativos o Kevin Dunn o Bruce Pritchard. Entonces lo llaman a capítulo o de momento desaparece por dos o tres semanas hasta que lo ponen en cintura como si fuese un campo de concentración. Este no es el WWE que llegó a convertirse en el monstruo que es hoy en día y a veces te pone a pensar. Te pone a pensar. Creo que una empresa tiene que saber lo que está pasando pero ya cuando tú llegas a un tipo de espionaje no sé si un family business como así lo WWE quiera tener esa reputación donde los luchadores y luchadoras dicen que ya no es fun trabajar en WWE ya no es divertido trabajar en WWE y que el dinero esta situación de la pandemia prácticamente los obliga a quedarse porque no hay muchas opciones de verdad no hay muchas opciones en cuanto a lo económico no hay no hay y esa es la realidad esa es la realidad de todo entonces eso ha hecho que tengamos este problema con Dolor y Dolor la empresa número uno del mundo tú sabes lo que más me duele a mí que gente que ni siquiera saben de lucha me dicen a mí me dicen Hugo y quién está escribiendo los libretos de ellos mira esto gente que no sabe de lucha me dice a mí Hugo quién es el que está escribiendo los libretos de ellos y yo digo de qué tú me hablas es que eso no se lo cree nadie y me está hablando gente que no sabe nada de lucha hasta ahí hemos llegado con esto y aquí hay aquí hay talento hay luchadores hay luchadoras esto no es culpa de luchadores o luchadoras esto es culpa de gerencia y creativo punto punto en eso ok déjame ver más Michael Esteban el próximo Royal Rumble no será igual de bueno sin público presente y con gritos grabados pero recuerda que yo te dije que en Japón han presentado que es lo que te dije en mi reporte más de 70 y pico de eventos más de 100 mil fanáticos y no ha habido un caso reportado de COVID ¿quién te dice a ti que Royal Rumble recuerda todavía no ha arrancado enero la vacuna ya está arrancando ¿quién te dice a ti que no puede haber una separación y en un edificio donde quepan no sé 20 mil tengas 8 mil personas ¿quién te dice? puede ocurrir puede ocurrir o sea cité ese caso 70 y pico de eventos en Japón New Japan Pro Wrestling ni un caso de COVID reportado más de 100 mil fanáticos ¿qué hace un japonés que no puede hacer la lucha libre en esta parte del mundo? o sea 100 mil fanáticos pasaron por esos eventos y no hubo un caso confirmado de COVID en esos eventos mira ¿quién dice que Royal Rumble no tenga fanáticos? Daniel Toala dice Hugo el campeonato 24-7 también es un título femenino ninguna de las mujeres Grand Slam lo han ganado así que no debe ahí se me fue no deberían ser llamadas Grand Slam yo la verdad aunque respeto R-Truth yo no veo el campeonato 24-7 como algo legítimo porque R-Truth es como el entertainer y mientras los campeonatos 24-7 no se discutan más en buenas luchas en el ring y solamente sean una estrella de otro deporte o un anunciador de otro deporte es como que si cualquiera para hacer rating se puede ganar al campeón y luego lo recuperas en un minuto yo no sé hasta qué punto eso sea tan 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 legítimo para el campeonato 24-7 respeto a R-Truth pero yo creo que R-Truth es tremendo luchador que hay que darle hay que darle lucha al título hay que darle yo entiendo la secuencia y todo lo demás pero en ese día it's getting too old o sea ya como que aburre lo mismo porque es como un paso de comedia y ya no te sorprende que cualquiera puede ganar el campeonato y el 24-7 yo creo que se perdió la esencia y la esencia es que hay peligro peligro 24-7 claro admiramos la habilidad interpretativa las locuras de un tremendo luchador que es como R-Truth pero yo tengo mucho cuidado en donde yo pongo la clasificación de ese campeonato y Alan Dietrich dice me gustaría ver a Roman me gustaría ver a Roman ganar las peleas sin ayuda de Jay y más agresivo más dominante al más dominante al rival Manuel Ramos felices fiestas para ti toda tu familia Hugo que opina de storyline entre Roman Reigns y KO que debería ser como la triple como la triple Shibani Orton da cara a WrestleMania 2009 o algo salud de Venezuela creo que Roman Reigns ayudó a revivir a KO yo creo que Kevin Owens estaba bien abajo la manera que lo están protegiendo es que no se lo gana Roman Reigns sino que es Jay Uso que impide que en la otra lucha llegara en la escalera a agarrar el campeonato y hoy en la en la en la en la en la la esposa si funciona o no lo veremos pero por lo menos eh Kevin Owens aparece en la película no aparece en el crédito cuando se acabó la película la película no sé si tú me entiendes con eso así que es Navidad estamos juntos hemos compartido en vivo es decir Facebook Live es decir Lucha Libre Online eh viene algo muy bueno eh aquí en Lucha Libre Online sobre lo que ha sido este año 2020 no quiero adelantarme de nuevo repito eh Alberto de Río dijo que va a darme una entrevista y no digo la fecha será en enero es lo que me comunicó Roberto Figueroa lo estoy anunciando así porque soy un hombre transparente Roberto nunca me ha mentido a mí siempre he tenido una buena relación con Alberto he dicho siempre la verdad de lo que ocurrió y una de las cosas que me molestó fue que cuando fue acusado eh se barrió el piso con él cuando de momento la muchacha eh quita los cargos es como que todo salió como en como en algo pequeñito y yo creo que si tú lo puedes acusar eh también puedes nombrar lo que lo que sale y lo que se dice ocurrió lo mismo con el caso mío con lo de Arabia Saudita y todo compraron a una página latina para que me enterrara el abogado más poderoso yo creo que en los Estados Unidos trató de hundirme y finalmente WWE tuvo que pagar 39 millones el caso no el juez no lo archivó iban a corte y WWE le pagó 39 millones y fueron pocos la página número uno del mundo creo Planeta Wrestling Sports Kira Planeta Wrestling creo que dos americanas más y obviamente Lucha Libre no fue la que dijeron eh de que eh ellos tuvieron que que aceptar un trato y pagar 39 millones en el caso de lo de Arabia Saudita te digo yo esto porque a veces es muy fácil ensuciar la imagen de alguien arrastrarlo y son cosas a veces bien delicadas eh lo que tenemos que hacer nosotros es cubrir la noticia tal y como dice la noticia eh me dolió saber que una página latina eh fue comprada para para hacerme eh hacerme daño y no lo consiguieron y finalmente eh ya ustedes saben que eh tuvo doble que eh hacer un deal eh para que no vaya a juicio porque iban a salir un montón de cosas el juicio tú no puedes mentir eh eh porque porque vas a la cárcel si miente y muchas cosas iban a salir a relucir y pagaron 39 millones eh lo de Alberto fue muy triste yo no creo que aquí hay eh ganadores verdaderamente porque aquí se lastima mucha gente muchas familias sufrieron muchos seres queridos sufrieron eh fue algo muy lamentable así que ya lo saben es lo que se ha dicho que Alberto va a darme la entrevista no digo fecha estén atentos y siempre estamos a favor de la verdad eh ya estamos llegando a final de la noche vuelvo y te repito si te estás yendo de casa de un amigo y vas a manejar por favor deja tu carro ahí si has bebido o te has metido droga no cometas una estupidez he perdido muchos amigos mucha gente que he querido eh por favor aún en mis peores momentos como drogadicto como alcohólico tenía el sentido de dejar el el carro y tomar un taxi o pagarle a alguien que me llevara y al otro día buscaba el carro le daba una propina a la persona del caballero al sitio de apuestas ilegales o donde quiera que yo estaba o usando drogas eh algo bueno así entre todo lo malo que sea y es lo que te digo hoy por favor no dañes eh esta navidad y lo que viene el fin de año demasiadas cosas ya han pasado te bendigo en el nombre de Jesús yo voy a ti eh creo que aún en medio de todos los retos eh estamos vivos para contarlo eh ora y es mi oración en el nombre de Jesús que puertas de éxito se abran para ti que todo lo que has perdido de una manera sobrenatural el mismo Dios que abrió el mal rojo entre a la escena de tu vida y te marque con el favor de Dios donde lo imposible se hace posible yo te bendigo en el nombre de Jesús tu amigo tu hermano el hijo de Doña Mérida Hugo Sabinovich y toda la gran familia de Lucha Libre Online te da las gracias un abrazo eh gracias por el respaldo y seguimos con más programación aquí no te lo pierdas recuerda tú eres un original tú eres un campeón tú eres una campeona no hay nadie como tú tú eres un campeón tú eres más que vencedor más que vencedora y yo voy a ti no te rindas te bendigo en el nombre de Jesús hasta mañana no te rindas no te rindas te rindas